Hola queridos amigos de YouTube, aquí le estamos dando la bienvenida nuevamente a este video tutorial donde vamos a hablar de las primeras configuraciones del radio voz, este automatizador de radio ideal para sus transmisiones online o también en vivo. Sin antes poder darme un minuto y poder invitarle a que puedan visitar nuestra página en Facebook Sonitech Streaming, donde podrá encontrar nuestro servicio, poder conocer nuestro servicio, nuestros planes también, como también a nuestros clientes que han optado por nuestro servicio. Nuestro último cliente es Radio Ebeneser, ellos son de Santiago y a través de nuestra página usted va a poder acceder a la página web que le hemos creado y ver también cómo usted va a poder acceder a este mismo servicio. Como es nuestro lema, ¿cierto? Sonitech Xtremen, tu radio online sin límites. Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? De que no tengamos traba, que podamos tener acceso a todo, lo que podamos poder optar para poder transmitir con nuestra radio de calidad y poder llegar a la mayor cantidad de personas y nuestra radio pueda crecer y pueda ser escuchada. Eso es lo que todo radio difusor aspira, que la radio pueda ser escuchada, y pueda ser seguida. Bueno, nosotros nos encargamos de poder ayudarle en este propósito. Por eso le invitamos a que pueda conocer nuestro servicio, probar nuestro servicio. Nosotros le hacemos la página web, le hacemos la aplicación Android de su radio, también la posicionamos dentro de distintos directorios. Por ejemplo, ellos ya están posicionados en Radio Box, en Mi Tuner, como a ti, también en diferentes directorios que les ayuda a posicionar la radio en la web. Y así, de forma más fácil, poder encontrar la radio y poder así adquirir seguidores. Así que le invitamos a que conozca nuestro servicio y ser parte, ¿cierto?, de esta familia de Sonitech Xtremen Radio. ¿Bien? Y bueno, invitarle a nuestro canal. Estamos subiendo nuevos videos. Estoy un poquito ocupado con nuestros clientes, poniendo en marcha sus radios, como también ofreciendo el soporte técnico de su radio. Así que, eso nos ha tomado un poquito de tiempo, pero ya estamos de vuelta. Bien, aquí en nuestro canal tenemos algunos videos, como también les direccionamos a nuestro grupo de Facebook, donde están los recursos gratis para su radio. Hemos subido un pack de efectos para Radio Box, pack de locución horaria para también Radio Box, como también está el Radio Box Full, para 32 y 64 bits, totalmente portable. Y también está la otra versión, solo para 64 bits, estable, full, totalmente en español, para que usted pueda usarla. Bien, y en esta vez vamos a centrarnos en la instalación, en la configuración básica del Radio Box. Así que quiero que presten mucha atención, porque eso es lo que nos va a convocar en esta hora. Bien, vamos a iniciar nuestro Radio Box. Cuando usted lo instala por primera vez, el Radio Box se le va a abrir, ¿cierto? Una ventana más o menos similar a... Bueno, con la diferencia, ¿cierto? Que no va a tener música, tampoco va a estar esta pestaña de acá, pero más o menos esto es lo que se le va a abrir de forma inicial. Decirles que de forma inicial el Radio Box, ¿cierto? Por default va a venir en inglés, pero usted va a poder configurarlo y pasarlo a español. Para eso, vamos a ir a esta pestaña de acá arribita, bajamos hasta el final, donde dice lenguaje y buscamos nuestro idioma, en este caso español, y simplemente haciendo clic, se nos cambia toda la interfaz de nuestro Radio Box a español, como pueden ver. ¿Ven? Entonces es totalmente fácil, en esa pestañita, y pueden cambiar el idioma. Lo segundo que vamos a hacer en nuestro Radio Box es ponerle el nombre de nuestra radio. Si se da cuenta, aquí dice por default, trae ese nombre, default, pero vamos a cambiarle por el nombre de nuestra estación. Para eso vamos a configuraciones, clic, en guardar perfil, y se nos abre esta ventanita. Y aquí es donde nosotros borramos esto, y le ponemos el nombre de nuestra radio. Por ejemplo, aquí le voy a poner Radio Mix, por dar un nombre, ¿ya? Aceptar, y automáticamente nos cambia el nombre. El logo que aparece también en esta pestañita aquí, también se puede personalizar. A usted le va a aparecer el logo de Radio Box. Yo voy a hacer doble clic sobre esa imagen, y nos abre esta ventana, y usted en esta ventana solo tiene que buscar dónde está su imagen. Puede que esté en documento, puede que esté en imágenes, o en el escritorio. Yo, ¿cierto? Voy a ir al escritorio, a mi carpeta, también donde están los datos de clientes. Voy a entrar a mi radio de prueba que tengo también, y voy a escoger este logo, ¿cierto? Hago clic sobre él, y abrir, y automáticamente me carga el logo personalizado que yo quiero usar para mi radio. Bien, eso sería una de las configuraciones básicas, y vamos a seguir configurando el Radio Box. Si se cuenta el micrófono, lo que es la barrita de micrófono, no se ve aquí, no se visualiza en esta sección, ¿ya? Sino que está aquí. Pero a muchos, ¿cierto? Les es incómodo tenerlo aquí, sino que les gusta tenerlo en esta parte aquí, más centrado, más visual, más a la mano aquí para poder usarlo. ¿Cómo podemos entonces cambiar el micrófono para que se vea en esta posición? Muy fácil. Vamos aquí a la pestaña Ver, y seleccionamos donde dice Mic y Bu, metros en el centro. Damos clic, y automáticamente se nos cambia a este sector. Bien, estéticamente se ve mucho mejor. Está más a mano para poder configurarlo, ¿cierto? Y poder dejarlo de esta manera. Bien, lo siguiente, ¿cierto? Que vamos a hacer es ir a configuraciones, ¿ya? Y vamos a configurar lo que son los crossfire, aquí. Bien, vamos a seleccionar los crossfire, y vamos a editar, ¿cierto? Estos valores, ¿ya? Vamos a editar estos valores, ¿ya? Tal como ustedes pueden verlos aquí, la idea es que estén en esta misma configuración, ¿ya? Vamos a sacar esta pestañita, ¿cierto? Y estos valores que aparecen aquí en crossfire, a usted a lo mejor le van a aparecer de una forma distinta, así que usted trate de copiarlo tal como está saliendo aquí. Iniciar la mezcla, ¿cierto? A menos treinta, a menos treinta, y, ¿cierto? El punto de fa de U que sea el cero coma uno, aquí, ¿bien? Y todo lo demás se mantiene de tal manera, ¿ok? Esos serían los crossfire. A usted le va a salir distinto, así que usted copia estos valores, tal como está saliendo aquí en pantalla, y le da a aceptar, ¿bien? Luego, lo siguiente, en ajustes de reproducción, ¿ya? Vamos a preferencias, y se nos abre esta ventanita, y vamos a reproducción, ¿ya? Aquí es muy importante, ¿cómo queremos nosotros que se escuche nuestro radio voz? O por donde queremos que se emita nuestro radio voz, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, claro, el monitoreo lo tengo a través de parlante UCB porque tengo parlante, pero yo lo voy a desactivar en este momento, y le voy a poner no sonido, no sonido de monitoreo, ¿ya? Pero sí lo voy a dejar para que la música se escuche por los parlantes de mi PC, ¿ya? Entonces, para eso, vamos de nuevo atrás, para eso, tarjeta de audio principal, aquí a usted, supuestamente a lo mejor no le va a salir nada, ¿cierto? Debe seleccionar siempre Direct Sound o sonido directo, aquí, y en esta pestañita escoger, ¿cierto? justo sus parlantes, ¿ya? En este caso mío es los speaker, realte y definición audio, lo selecciono y doy aceptar, ¿bien? Aceptar, hasta ahí se entiende y aceptar, debería escucharse la música a través de mi parlante, vamos a comprobar, ahí está, ahí está, ahora qué pasa si yo quiero que mi radio voz, un ejemplo, ¿ya? Ahí yo lo estoy escuchando por los parlantes, ¿ya? Pero qué pasa si yo no quiero monitorearlo por los parlantes, sino por algún tipo de audífono, ¿ya? Bueno, usted puede conectar también los audífonos de forma directa y los va a escuchar en su audífono, pero hay otras configuraciones que son un poquito más profundas donde, por ejemplo, podríamos derivar que la reproducción inicial, en vez de salir por los parlantes, se vaya en el sonido directo, pero por la línea 1 de virtual audio cable, ¿ya? Eso yo lo voy a explicar un poquito más adelante, yo pongo aceptar, ¿y qué va a suceder ahora? Voy a dar play y la música no va a salir, ¿cierto? Por los parlantes del computador, sino que se va a escuchar de forma interna a través de la línea 1 de virtual audio cable, ¿ya? Eso para algunas funciones me es útil, ¿ya? Me es útil poder hacerlo de esta manera, pero más adelante voy a explicar por qué para algunas configuraciones conviene hacerlo de esta forma. Pero para el ejemplo de hoy vamos a dejarlo, ¿cierto? El monitoreo y reproducción lo vamos a dejarlo a través de los parlantes del computador, ¿ya? Specker, audio revisión, ahí, aceptar, aceptar, y estaríamos nuevamente escuchando, ¿eh? Ahí estaría saliendo el sonido del radio voz, ahí estaría, ¿ok? Bien, lo mismo pasa con el micrófono, aquí, también vamos a configurar lo que es el micrófono, ¿ya? Las configuraciones del micrófono, configuraciones, ¿ya? ¿Cómo entre yo aquí? puedo entrar por aquí, ¿cierto? Clic derecho, aquí, clic derecho, configuraciones, y me va a dar las configuraciones de entrada, lo que en este caso es el micrófono. También puedo acceder a través de acá, configuraciones, preferencias, y voy a entradas, y voy a llegar al mismo lugar, ¿se da cuenta? Al mismo lugar. Pero como tengo el micrófono aquí, ¿cierto? Para no confundirme y llegar de forma más rápida, clic derecho, configuraciones, y ahí estaría nuestro micrófono. Entonces, es aquí, aquí, en esta ventana, donde nosotros escogemos nuestro micrófono, ¿ya? Por default, ¿cierto? Voy a mantener esa ventaneta ahí, pero quiero mostrarles algo. Por default, ¿cierto? Si usted va a sonidos en su computadora, ahí está cargando, ¿cómo llegué aquí? Nuevamente, voy a explicarles paso a paso. Donde está el parlante, este, este, esta bocinita aquí, en la barra de mi computadora, clic derecho, voy, tengo acceso a sonido, a dispositivo de grabación, o a dispositivo de reproducción. Yo estoy usando, eh, Windows, ¿cierto? 7, en una versión de 32 bits. En Windows 10, pues, es, es totalmente muy parecido. Llegamos al mismo lugar, tal vez de diferentes formas, pero es muy parecido. Si usted también va al parlantito aquí, de Windows 10, también va a tener sonido, dispositivo de grabación, dispositivo de reproducción. Si yo pongo, si yo escojo sonidos, me va a abrir esta ventanita, donde tengo reproducción, grabación, sonido, ¿ya? Entonces, yo quiero ver mi micrófono, grabación. Si da cuenta, aquí, el micrófono que estoy usando en este momento, que es un, eh, un micrófono, ¿cierto? con condensador, a través de una, eh, de un conector USB, USB, que es una, eh, tarjeta de audio, ¿ya? ¿Por qué? Porque este computador que estoy usando no tiene entrada para micrófono. Entonces, a través de un puerto USB, yo le inserto una tarjeta de audio y puedo hacer uso de este micrófono, ¿ya? Entonces, mi micrófono está aquí, es USB, PNP, son device, ¿ya? ¿Qué hago? Que el micrófono del PC, yo lo deshabilito y habilito el micrófono que voy a usar a través del cual estoy conectando, en mi, el cual estoy conectando a mi computadora, ¿ya? Si usted no tiene micrófono, puede usar el de la computadora, le va a funcionar de la misma forma, ¿ya? Aquí está, entonces, aquí estoy demostrando que mi micrófono está funcionando y tengo ese habilitador del PC, pero estoy usando este que instalé, eh, de forma, a través de la tarjeta de audio, por medio de un puerto USB, ahí está mi micrófono, ¿ya? Entonces, aquí, cuando yo entro a las configuraciones del micrófono, clic derecho, configuraciones, entrada, aquí yo debo seleccionar el micrófono por el cual yo voy a transmitir, siempre, siempre, direct sound, sonido directo, ¿ya? WhatsApp es para Windows Vista, si usted no tiene Windows Vista, debe usar direct sound, siempre, o sonido directo, y aquí seleccionamos el micrófono que estamos usando en ese momento, puede ser, ¿cierto? El sonido del PC, el sonido del PC, ¿ya? que en este momento no me aparece porque lo tengo deshabilitado, o el micrófono que yo tengo habilitado, que en este caso es micrófono USB, PNP, Sound Device, lo selecciono y doy aceptar, ¿ya? Los niveles, este es el nivel de amplificación del micrófono, es mi volumen, si yo lo bajo, se va a escuchar más bajo, si yo lo subo, se va a escuchar más alto, y este es el nivel de la música cuando yo hablo por el micrófono, el fundido que se le llama, ¿cuánto volumen quiero yo que baje la música cuando yo hable por el micrófono? Generalmente este se usa en 30, menos 30, ahí es ideal, ¿ya? y esto tiene que estar en 0,4, 0,4, fundido de entrada, fundido de salida, 0,4, y este botoncito de aquí, este tiene que estar aspeado, porque si usted no lo aspea, se le va a producir un eco, que no queremos que salgan nuestras producciones al aire o en vivo, entonces usted lo aspea aquí, ¿ya? Eso, mucha atención con eso, y luego lo demás lo mantiene tal cual, dan aceptar, ¿cómo yo sé que mi micrófono está funcionando y que el radio voz está tomando mi micrófono? Doy clic aquí, y ahora la barra, si se da cuenta, la barra está emitiendo señal, aquí está saliendo señal, ¿ya? Está saliendo señal, ¿cómo yo compruebo que mi radio voz está siendo tomado y el micrófono está siendo tomado por el, por ejemplo, el radio caster? Esa es otra configuración que también les voy a enseñar a ver de pasadita, yo tengo aquí el radio caster, ¿cierto? Aquí está mi radio caster, y el radio caster, como ven, las barritas se mueven, ¿por qué? Porque está tomando, ¿cierto? La emisión de mi micrófono, significa que si yo doy clic aquí, mi transmisión va a salir, mi micrófono va a salir a través de internet, ¿ya? Lo mismo con el radio voz, como yo compruebo, voy a sacar el micrófono, ¿no es cierto? Voy a deshabilitarlo ahí, como yo compruebo que el radio voz va a salir por mi, por mi radio caster, que es la transmisión a través de internet, bueno, aquí yo tengo que hacer una configuración, porque yo tengo mi configuración de otra manera, de otra forma, que eso se lo voy a también explicar, si ustedes desean de mejor forma, yo tendría que cambiar aquí, pero este es mi caso, ya, en mi caso, yo tendría que cambiar, porque yo todo lo saco por la línea 1 virtual audio cable, ahí, ¿ya? Entonces, mire, la música no se va a escuchar acá, lo que le expliqué anteriormente, pero sí lo va a tomar mi radio caster, ¿ves? O sea, la barrita acá, ¿cierto? El radio voz me está mostrando que hay música que se está tocando, porque la barra se está moviendo, hay diferentes niveles, la música está tocando, de misma manera el radio caster, que es el que emite y sube la señal a la internet o a mi página web, también me está mostrando que está tomando la señal, ¿ya? Son comprobaciones que les puedo enseñar después, más adelante, para que puedan también poner su radio en marcha cuando quieras hacer transmisiones en vivo, ¿ya? Bien, entonces, vamos a volver a escuchar, a poner, a que yo pueda escuchar la radio a través de los parlantes, como decimos aquí, cambiamos forma de reproducción, voy a darle la orden para que salga a través de los parlantes del computador, ¿ves? Automáticamente le sale haciendo la configuración, ¿bien? Ahora, el siguiente, la siguiente configuración que vamos a hacer es la configuración de los fundidos, ¿ya? Los fundidos, para eso vamos a ir aquí a configuración, preferencias, y vamos a seleccionar fundidos, ¿ya? Es otro de los ajustes que debemos hacer, ¿ya? Aquí están los valores, este ya está configurado, así que solo tienen que copiar estos valores y instalarlos en su radio voz, ¿ya? En fundidos. Este valor que está aquí, ese volumen de sonido de la lista de reproducción de los efectos, es el volumen que tendrá los efectos cuando usted los active, ¿ya? Los pisadores, por ejemplo, la hora, los hingler, todo lo que usted, ¿cierto? Los efectos pisadores que usted vaya a activar cuando esté transmitiendo, sobre todo, en vivo, ¿ya? Que se escuchen fuerte, que no se escuchen bajito, sino que sobresalgan y puedan ser escuchados de forma óptima, ¿ya? Estos serían entonces los valores, usted copielo, tal como se ve aquí, para que pueda estar de forma óptima, ¿cierto? Nivel de fondo, menos 10, así tal cual como aparece en esta configuración, ¿ya? Lo último, lo último que podríamos hacer en esta configuración es ir acá, ¿cierto? Y activar lo que es el ecualizador y el compresor, ¿ya? A usted seguramente le va a parecer así, sin estar aspeado. Usted lo aspea, ambos, ecualizador y el compresor, ¿cierto? Y aquí, en estos valores, ¿cierto? De lo que es el ecualizador, trate de que siempre lo que es ser, aquí, ¿cierto? Los bajos estén en menos 3, en más 3, perdón, ahí. Y los agudos también en más 3. A usted le va a venir así, seguramente, todo en cero, acá. Perdón, ahí, todo en cero. Ya, entonces los bajitos, los bajos, usted los sube a más 3 y también, de misma forma, los agudos los sube a más 3. Con eso, estaría bien lo que es el ecualizador, da OK. Y, de misma forma, el compresor, ¿cierto? Aquí, lo único que usted tiene que copiar también estos valores, tal como aparecen aquí en el video, para que quede de forma óptima, ¿ya? Y, de forma óptima y pueda verse, ¿cierto? Y puede escucharse en buena calidad. Ya, estos valores son los que a usted le van a servir para que la música se escuche y se reproduzca en forma óptima. Lo último que podemos hacer aquí, ¿cierto? Ya es a gusto de cada persona, es la visualización, el estilo de nuestro radio voz. Podríamos ir a configuraciones, ¿cierto? A preferencias y ver los estilos. Y aquí tengo diferentes estilos. Ahora, ojo, cada vez que yo cambio en estilo, se me va a cerrar y se me va a reiniciar el radio voz. Por ejemplo, yo me gusta mucho el color más oscuro, ¿cierto? El negro. Selecciono, por ejemplo, aquí el black y me va a cambiar toda la configuración de la vista del radio voz. Si doy aceptar, me dice que radio debe reiniciarse para que los cambios surtan efecto. Reiniciar ahora, yo la verdad que sí, se me va a cerrar el radio voz y se me va a volver a iniciar. Aquí está. Vamos a maximizarlo aquí para que pueda verse. No me deja maximizar, ¿no? A ver. Ahí está. Y como se dan cuenta, me cambió la visual de mi radio voz. Ahora está más oscuro. Para mí, está en la mejor forma. A mí agrado, me gusta de esta manera, ¿cierto? Y, bueno, estos son efectos. También en mi canal de YouTube enseñé cómo poner estos efectos aquí, ¿ya? Y esto, cuando recién hablábamos del volumen de los pisadores en la configuración de los fundidos, se refería a esto, ¿ya? ¡A que el efecto se escuche con un volumen adecuado cuando usted está transmitiendo! ¿Me entiendes? No se escuche bajito, sino que tenga el volumen adecuado, ¿ya? A eso estaba enfocado cuando configuramos los fundidos aquí en ajustes, ¿ya? Aquí en preferencia, cuando fijo aquí a ajustes, preferencia, y nos fuimos a fundidos, a este volumen de los fundidos, se refería a este volumen, ¿ya? Al volumen de los efectos. ¿Entendiste? Entendiste, ¿ya? A eso se refería. Así que, bueno, ese sería el video de hoy. Espero que estas configuraciones les sirvan. Es la mejor forma, más óptima, para poder transmitir el radio voz y poder usarlo de mejor calidad, lo que es audio, la configuración del micrófono. Así que, espero que les sirva este video tutorial. No se olviden, suscríbanse. Cualquier consulta que tengan acerca del radio voz, háganla, les estaré respondiendo a la brevedad. Y, bueno, invitarles nuevamente, antes de retirarme de este video tutorial, invitarles a que puedan, ¿cierto?, conocer nuestro servicio de streaming radio. Para cualquier consulta, a través de la página web, ¿cierto?, Sonitech Streaming. También pueden escribirme a mi WhatsApp, está ahí en la página. Y, si no, también está saliendo aquí, ahora en este momento, al pie del video. El más 569-7545-0725. Espero que esto les sirva, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!